¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Yo soy Grecos y en esta ocasión les traigo esta ilustración de un seguidor que me pidió un consejo para hacer que la parte interna de la casa diera la sensación de que estuviera realmente iluminando la escena. Para esto voy a hacer dos cosas. La primera es generar un contraste muy alto para dejar muy en claro cuál es la parte iluminada y cuál no. Voy a separar en capas todas las partes que están siendo afectadas por la luz en la parte de la puerta y las ventanas. Esa parte ya que la tenga separada voy a subir el contraste hacia arriba para que se haga más claro. Y toda la parte externa que no está siendo afectada la voy a bajar. Digamos que eso tiene lógica, es muy práctico o muy sencillo de entender, pero lo difícil para generar realmente el efecto es hacer que la luz parezca que está interactuando con el escenario. En este caso lo más rápido de hacer o sencillo de entender es como la puerta, que digamos que es esta, esta cara está generando luz, está proyectando en el piso la forma de la puerta e iluminándola a la vez. Eso va a hacer que nuestra mente perciba que la parte interna es una fuente de luz. E igual con el mailbox o el correo que está a la izquierda, esa caja roja, pues una de las caras, la cara más cercana a la puerta es la que está recibiendo la iluminación. Entonces ya tengo ahí dos elementos. Lo siguiente sería el piso, que también noté aquí un detalle, no me lo pidió, pero ajusté un poco la perspectiva del piso porque daba la impresión de que el piso estaba como que más inclinado. Lo ajusté en la perspectiva para que ya se viera correctamente. Ya teniendo el piso correcto, ahora sí voy a tratar de meter algunos efectos de iluminación en algunos mosaicos, no en todo, tratemos de evitar sobresaturar de detalle toda la iluminación. Básicamente, traten de pensar esto. Esta es la puerta que está emanando luz y todos los elementos más cercanos que estén, por ejemplo, yo tengo este termo aquí, tengo aquí un termo de este lado, tengo otro termo del otro lado, este termo va a recibir luz de este lado. Si el termo estuviera del otro lado, vamos a cambiar, esta es la puerta, aquí hay otro elemento, la luz estaría recibiéndose de este lado. Y así lo pueden ver cómo estoy tratando de afectar las caras que están apuntando más cercanas a las fuentes de luz y hacia la ventana o la puerta. Incluso en las hojas, se pueden ver que las hojas del lado derecho, viéndolo de frente, están apuntando hacia la fuente de luz que es la puerta. Esas hojas son las que van a estar afectadas por la luz. Y básicamente es tratar de encontrarle una lógica o tratar de pensar o incluso analizar algunas escenas si tenemos duda, para ver cómo podemos hacer que se vea mucho más integrado. Ahora, para generar un contraste todavía mayor, le metí un efecto como un filtro en una capa nueva, iluminando con color azul toda la parte que no está recibiendo luz. Básicamente quise jugar con el contraste entre amarillo y azul para ser más notorio todavía. En esta parte pueden ver que ya estoy metiendo detalle en lo que son las piedras en el piso, metiendo algunos pequeños toques de luz para enfatizar todavía más. Como les dije, estoy haciendo esto nada más en algunos puntos, tratar de no saturar de detalles, sobre todo por el estilo que trae esta ilustración. Esta ilustración es más como estilo cartoon y estoy tratando de mantener el estilo en el dibujo. Otro detalle que estoy aquí colocando pueden ser algunas sombras proyectadas que también nos va a ayudar a vender la idea de que esta escena realmente está siendo iluminada por el interior de la casa. Entonces, básicamente, yo trato de pensar, esto es un consejo que me sirvió mucho, como un cubo, y el cubo, digamos que esta es una fuente de luz. Arriba del cubo, o aquí, esta es la cara que obviamente va a recibir más luz. Luego, las de los lados van a recibir un poco menos, y la que está atrás no va a recibir nada. Esto lo pueden tratar de visualizar en las paredes de la casa como si fueran cubos. Incluso en las piedras que están en el piso pueden ser como rectángulos que están más aplanados. Si mi fuente de luz viene de acá enfrente de la cámara, esta cara va a ser la que reciba más luz. Aquí va a recibir un poco, y conforme va avanzando hacia atrás, se va perdiendo, hasta llegar a la cara opuesta, donde ya no voy a tener nada. Prácticamente esto es todo lo que traté de hacer para vender la idea. Espero que les haya gustado, y espero que nos los haya hecho muchas bolas con toda esta explicación.